Hola cáncer, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien ya para iniciar este mes de febrero y bueno, espero hayas librado la cuesta de enero, espero, bueno, estés ya recuperándote de algunos gastos o bueno, este, también muy importante, espero estés iniciando estos propósitos espero estés haciendo algo para cumplir con aquellas encomiendas que empezaste el año no lo olvides, mantén tu promesa, de verdad, a veces es fácil, es fácil cumplirle a los demás, ¿no? pero lo más difícil es cumplir nuestra propia palabra, imagínate, traicionarte tú misma o tú mismo creo que es momento de empezar a darnos cuenta de esta parte de que, ¿cómo es posible que rompamos las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, nos estamos defraudando recuérdalo cada vez que no cumplas con aquellas cuestiones que te has, con aquellos propósitos o cosas que te has encomendado, ¿ok? importante, es momento de madurar de sernos responsables de lo que dijimos, de lo que prometimos, de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer ok, cáncer, bueno, vamos a empezar la lecturita de este mes de febrero ya el segundo, el segundo y se pasan volando los meses, así que, bueno empezamos a preguntar, por supuesto, de amor, sobre esa persona que te interesa pero en este caso vamos a responder la pregunta de si te quiere o no te quiere así sin más, enfocados a la postura, lo que piensa de ti y lo que pretende contigo esta persona puede ser obviamente tu expareja o tu pareja actual depende, es la persona a la que tú quieres, ¿sale? vamos entonces cáncer, un consejo importante para este mes recuerda que para poder amar a los demás es importante que realmente empieces contigo, de verdad empieza contigo empieza a consentirte empieza a creer en ti porque a veces tú crees más en los demás ¿ok? confía confía en tus habilidades confía plenamente en ti y te digo lo más importante lo que ya te decía al principio no te defraudes nunca nunca te defraudes a ti porque eso es lo más amargo del mundo ¿vale? entonces empieza desde adentro el amor empieza siempre siempre desde adentro no lo olvides por favor bien bien, este mira realmente esta persona vemos una persona muy pasional una persona con mucha energía con mucha garra con mucho empuje por supuesto que es alguien con muchos intereses hacia lo material aquí vemos mucha avaricia yo realmente veo mucha avaricia por parte de esta persona y bueno aquí vemos que realmente esta persona puede llegar a tener a sentir mucha pasión por ti ¿ok? en el terreno de ahora sí que el cuerpo nuestro cuerpo tiene también vibraciones muy importantes y fíjate que en ocasiones sí sí que es cierto que confundimos la necesidad sexual con amor también tendemos a confundir muchas cosas y algo que voy a decir y que es muy importante es que el amor para que sea amor verdadero un amor bueno algo que te beneficie en tu vida ese amor tiene que ser mental físico y emocional tiene que cumplir con esas tres características porque si es solo físico pues caemos en esta parte ¿no? del sexo nada más y y bueno no eso es algo que no realmente no beneficia igualmente si es solo emocional si es solo si en realidad no te complace esa persona supongamos en la cama no te complace y no no llegas a alcanzar esa satisfacción creo que también es una falla ¿no? es una falla muy muy grave o igual en lo intelectual ¿no? si esa persona no te comprende si esa persona tú y esa persona solo se contradicen uno piensa una cosa el otro otra van en direcciones opuestas pleitos todo igual por eso vemos tantas relaciones que de día bueno están en pleitos en pleitos de noche se acontentan en en la cuestión del sexo pero vuelve el día siguiente y siguen los pleitos o sea no no escúchalo bien y de verdad espérate no lo tomes a mal yo recuerda que mis intenciones siempre han sido las más eh buenas mis intenciones siempre han sido pues ayudarte a ver aquello que tú no estás notando porque comprendo que es tan difícil a veces ver los propios problemas ¿no? y necesitamos que alguien nos haga ver lo que está sucediendo realmente ¿bien? entonces ¿por qué lo digo? te digo veo mucha pasión en esta persona vemos que es una persona también que goza mucho de la vida de los placeres de la vida y y vemos que está muy enfocado en eso ¿ok? veo mucha pasión pero fíjate que también tiene su toque importante así que y es cuestión de que lo valores eh vemos que le gusta mucho compartir contigo o o si fue en el pasado pues le gustó mucho compartir contigo que disfrutó mucho de esa convivencia pero también es cierto que es muy intensa la pasión que es muy intenso el deseo que hubo y por supuesto algo que también veo pero que es como un sueño para la persona quizás algún día lo soñó quizás algún día en algún momento lo quiso es es como querer formar una familia y contigo estar en armonía de esa familia ¿no? de esa unión así que vemos ese tipo de de unión pero también vemos que es muy intenso te digo su materialismo de una persona muy 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 pasional por lo que puede también tener muchos arrebatos y puede enfocarse mucho a la cuestión de alcanzar bueno aquellos sueños aquellas cosas materiales que quiere dinero vemos mucho enfoque de ese lado pero está más o menos bien aspectado ¿por qué digo más o menos? porque vemos pasión hacia ti veo también un sentimiento de compartir buenos momentos y de en algún momento querer como te digo un tipo familia etcétera pero lo que no veo yo mira no vemos ninguna carta que me denote la parte emocional o sea ese sentimiento de cariño eso que bueno es inexplicable que viene solo del alma que no viene de la cabeza que no viene del goce físico o de la convivencia que notamos aquí que si existe existió esa existe o existió ese goce contigo no pero no está no está la parte que considero yo más importante la parte emocional no la vemos presente y si no la vemos presente pues es que algo falta aquí ok entonces para que lo tomes en cuenta si estás con esta persona y si quieres regresar hay que tomar en cuenta repito es importante los tres aspectos es importante la parte sentimental la parte romántica la parte sensible bien en estos terrenos del amor todo cuenta así que en pocas palabras esa es la respuesta si hay un cariño si hay un goce si hay una pasión cierto grado de convivencia hasta sueños contigo añoranzas de una vida feliz si pero bueno ya lo demás pues siempre depende de los actos no porque esto es lo que vemos a nivel interno y y ya lo demás del exterior pues depende de ti siempre las personas tienen la última palabra de su vida repito cáncer ya para cerrar importante algo muy importante que ya les venía comentando otros signos en las otras tiradas estamos en un momento de de la humanidad podría decir en el que es cierto las comunicaciones se han facilitado vemos que pues bueno ya no es como antes no que teníamos que enviar cartas para podernos comunicar con las personas que se alejan bueno después mensajes si se podía pero ahora es muy fácil ¿no? es por internet incluso podemos poner una webcam y comunicarnos a través del chat del del video chat por teléfono por mensajes por audios ¿no? entonces ya ahorita la la forma de comunicación es elevadísima elevadísima y sin embargo considero yo que estamos en un momento en el que se nos hace cada vez más difícil expresar nuestros sentimientos sentarnos realmente con la persona que queremos y no sé si estas comunicaciones estas redes de comunicación creo que están levantando barreras entre los sentimientos y yo te quiero recordar que es muy importante que no pierdas a pesar de las tecnologías etc que no pierdas esa parte ¿no? que no pierdas esas oportunidades de expresar en el momento lo que sientes lo que quieres lo que pretendes cara a cara a veces ya nos escudamos en los mensajes ¿no? no de verdad que no y bueno como de frente no podemos decirlo lo decimos en un mensaje no debe ser así hay que hablar directamente somos seres humanos no somos máquinas por lo tanto merecemos encarar encarar las situaciones ok solo eso quería recordarte ya para no extenderme más excelente mes de febrero un fuerte abrazo y bueno te espero si quieres contactarme a través de mi página web a través del blog a través de correo en facebook etc abajo abajo están todos mis datos para bueno la cuestión que se te ofrezca cualquier información puedes preguntármela en esos medios fíjate que muy seguido desactivo los comentarios porque yo estoy muy a favor de la de la expresión yo sé que de hecho no me gusta contradecir a las personas cáncer es algo que no se me da respeto mucho la opinión de las personas por lo tanto no me gusta hay personas que de verdad son pueden llegar a ser muy groseras te digo precisamente por la facilidad de escudarnos en en este tipo de comunicaciones en especial un comentario pues realmente no se sabe quién lo escribió etcétera no y es muy fácil es muy fácil decir muchas groserías y muchas obscenidades a veces y eso a mí no me gusta eso a mí no me gusta entonces a veces sí la mayoría de las veces desactivo los comentarios precisamente para no bueno no evitar estas cosas negativas porque al final es energía negativa que a mí no me gusta ok entonces por eso las personas que sí están interesadas que sí se sienten en sincronía conmigo pues más fácil me contactan por los medios que te digo ok solo aclaro ese punto y ya bueno cuídate mucho ok nos vemos en la próxima tirada